Hola mis chimositos, ¿cómo están? Si a ustedes bienvenidos a un nuevo video Drama de la comunidad, de la belleza y oh my god Es que nos vieron las caras de estúpidos Nos vieron las caras de endeja y tiene que ver con la musu Musu querida, inmaculada, todo el día Oye, extraño, es que extraño esa intro de la musu Pero bueno, la musu nos puso noche a dejarnos, pero así Hace muy poco tiempo, pónganle menos de un mes, ella compartió unas fotos Yo creo que eso lo habló en un tuti tuti chisme sobre ella en traje de baño Y que bella, que espectacular, que hermosa, que destapada la musu, se la ve divina Y el día de ayer nos anuncia que ya se ha casado Y que está embarazada, y embarazada ya con barriguita, señores Ya con barriguita, y todo el mundo nos quedamos como que ¿A qué hora? ¿A qué hora, musu? Si hace poco anduviste en traje de baño mostrándonos la cuerpa Dándonos una cachetada, y ahora que estás embarazada con un barrigón Voy a dejarle algunas de las historias que ella dejó Ok, ¿por qué yo oculté el embarazo? Yo oculté el embarazo y que estaba casada porque Cuando yo me divorcié, yo pasé mi año soltera sola Que obviamente lo disfruté chévere O sea, mi mente era así como que Yo me gustaría tener un noviecito Así ya sea musu, no me importa O sea, a mí no me importaba, pero yo quería vivir esa experiencia Y yo decía, chama, yo me caso como en los 40 Yo jamás pensé, chama, que a mí la vida me iba a cambiar O sea, en un año, ¿sabes? que me iba a cambiar ese segundo año Pero yo nunca, o sea, yo no soy ese tipo de mujer Como que se divorcia tal y le muestra a los hijos O a la familia, o al ex Mira, estoy saliendo, estoy puteando No, marica, yo soy de las que El que come callado, bella, come varias veces Entonces yo nunca le dije nada a Vivi O sea, de que yo estaba saliendo con alguien Yo siempre como que culpé todo Porque ante todo, dama Ante todo Entonces, este, bueno Yo lo conozco Conozco al gato, ¿sabes? Nos enamoramos Esa es otra historia Que tampoco quiero hablar de mi historia O sea, de cómo lo conocí Porque yo quiero que esta relación sea pública Pero privada O sea, es pública Porque ustedes saben que yo tengo un esposo ¿Qué tal? Que todos vivimos juntos en la misma casa No sé qué Pero es privada O sea, yo no quiero dar detalle Cómo fue ni nada de eso Pero lo que está público Ya está público Que es de lo que sí puedo hablar Y es que yo O sea, Vivi no sabía nada Vivi se enteró Fue ayer Marica Y ha sido O sea, tú no tienes ni idea De la magnitud De lo fuerte que fue esa situación para mí Él tenía un año sin ver a sus hijos Y literal Se los mostré el sábado Y esperé un día Y al día siguiente Le dije Mira, necesito hablar contigo Necesito que Bueno, que se Necesito que sepas Que conocí un hombre Que me enamoré Que me casé Que ahora tus hijos Van a vivir en esa casa Con ese nuevo hombre Y que tengo cinco meses y medio De embarazada Muy fuerte Muy fuerte Sí voy a hacer una story time de eso Porque yo siento que es un proceso Que Que quizás pueda ayudar a muchas mujeres Lo voy a hacer maquillándome Pero antes De yo decirles Toda esa historia Mi familia Mira, en crisis Mi papá Mi mamá Mi equipo de trabajo Las seguidoras O sea Toda la gente que me veía Yo le echaba el cuento En persona Pero no ustedes Porque yo sabía Que si yo lo echaba por acá Alguna pajúa se iba Y le decía Vivi Mira El amusu ¿Sabes? Y si Y si esas fueron Algunas de las historias No se las puse Toda Algunas de las historias Bueno Ella Ella está embarazada Tiene ya algunos meses Se ha casado Eso es algo que no sabíamos Se ha casado Y estuve leyendo Algunos comentarios Que ni siquiera vale la pena Compartirlos Pero gente criticando Que si reciente divorcias Y ya está casada Ya está embarazada Señora Ella tiene casi tres años De divorciada Que nos haya contado Recién Ahora Poco Todo lo que ella vivió Es muy distinto El chiste Es muy distinto El chiste Pero yo recuerdo Que cuando ella Este Vino a vivir Para los Estados Unidos Ella ya venía Separada de Vivi Pero lo trajo a Vivi Por sus hijos No por sus hijos Pero ella ya venía Separada Como ella dice Yo pasé un año Soltera Sola Nunca pensé Volverme a enamorar Pero pues se enamoró Y encontró Otra persona Y pues que la complementa Que la tiene feliz Y pues se ha dado La oportunidad De formar un hogar Y por qué no Tener un hijo Entonces creo que Creo que la musu Oiga Estamos de lecciones En lecciones La musu nos enseña De que en primer lugar No importa qué Puedes empezar de nuevo Y buscar tu felicidad ¿No? Puedes empezar de nuevo Buscar tu felicidad Y la otra lección Y la otra lección que nos da Es cachetada de marketing Porque tremendo Marketing La musu Supo hacer muy bien Todo esto Según estuve viendo Las historias Hoy en la mañana Que se viene Un story time De cómo le dijo A Vivi Que pues El padre De sus hijos Este que Que estaba embarazada Y que se casó Y que etcétera Y así Oigan Ese Vivi Ha de estar Ha de estar Diciendo Tremendo mujer Aunque me perdí Porque la musu Es una buena persona Es una mujer Sumamente trabajadora Sumamente emprendedora Es una excelente mamá Y durante Mientras estuvo casada Fue una excelente esposa ¿No? Entonces Él Él se lo pierde Yo me lo ahorro Y tengo chance De iniciar una nueva vida Y otra cosa Que nos enseña la musu Es para que se den cuenta Que en redes sociales No todo lo que vemos En redes sociales Es decir Y los influencers Están en todo Como les explico Ellos están en todo El derecho de decidir Lo que te comparte Lo que no te comparte Y en el momento En que te lo comparte En esta ocasión Este la musu Este Se tomó un tiempo Para Venir a decirle A las personas Oigan Estoy embarazada Ya me casé Estoy en una nueva vida ¿No? Eso es muy muy válido Y sobre las fotos Estas del traje de baño Pues nos dijo Que las editó Obviamente Las dejé papelonas Porque las fotos Con el bikini Bella Fueron editadas Por eso es que Las engañan Por eso es que Las dejan papelonas Por eso es que El marido Gaste contigo Lo que te dé la gana Eran editadas Eran editadas Mami O sea Me quité la panza Pues si soy tetona Y bastante culona Pero me quité la panza ¿Y cómo quedaron Mis seguidoras Cuando se enteraron De Leonardo Seca papelona Quedaron secas papelona ¿Cómo quedaron papi? Seca papelona Pues si Como que embarazada Si hubiera salido Sin barriga Yo dije Ok Está en un primer mes De embarazo Pero ya la barriga Está bastante grande Y es que Me fui a ver unos videos Anteriores de ella Y en este video En particular Ya se le ve como que La barriguita Pero como que Tratan de no enfocarle Justamente En la barriguita Para mantener el secreto ¿No? Entonces ahí está Esta musu es terrible Ay Yo estoy feliz por la musu Yo estoy muy muy contenta Por la musu No sé qué edad Tenga la musu Pero estoy muy feliz Que este La veo Fíjense que la veo Más radiante Más contenta Más ella Más ella Ya ustedes saben Que dejó El e-hub El g-hub Eso Ya lo dejó Ya es una nueva Persona Y ya está Está en todo su derecho De ser feliz Es lo que se quiere En la vida Felicidad ¿No? Felicidad Y ella no le está Haciendo daño A absolutamente Nadie Y los hijos Están con ella Se la ve Los hijos se ven Muy contentos Vienen de un hermanito Que se llama Leo Ella estuvo dejando La explicación De su nombre En su post Y pues Por este lado Y por el lado De mucha gente Todas las buenas Vibras para ella Y quienes tengan Duda Es que no saben No han visto mi video Quienes tengan Duda de que Quiero hacer divorcio Y a qué hora No han visto mis videos Porque Ella hace muy poco Nos contó de su divorcio Ella ya venía divorciada Bastante tiempo Pónganle Yo creo que de dos años Y medio para atrás Para tres Ella ya está divorciada Separada de Vivi Entonces Ya está con el gato Nueva vida Nuevo chat Y siempre para adelante Señores Siempre para adelante Siempre Siempre para adelante Bueno bueno Quiero saber sus opiniones Que sean dadas Con respeto Por favor A que bajito Por lo pronto Eso ha sido todo Por el video Del día de hoy Si les gustó Dedito hacia arriba Pero sobre todo Compártelo en tus redes sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad Mis consentidos Y Chimosito Sigue creciendo Ya que estamos hablando De redes sociales No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Marija Coman No te olvides Suscribirte Activar la campanita De notificaciones Y no olvidarte Que no hay mejor forma De escuchar el drama Y la información Si no es en nuestro idioma Van mis chimositos Y mis consentidos